Amigos de nosotros, hoy tenemos el honor de entrevistar a la artesana Alma Hernández, quien nos va a presentar Mosaicos del Alma. Pero antes, le invitamos a que se suscriban a nuestro Instagram bajo VidaDeNosotros1, que se suscriban también a nuestra página, a nuestro canal de YouTube, VidaDeNosotros, a nuestra página de Facebook, VidaDeNosotros, y también sepan que se pueden comunicar con nosotros a nuestro correo electrónico, VidaDeNosotros, arroba gmail.com. A continuación, la entrevista a la artesana Alma Hernández. Amigos de nosotros, hoy nos encontramos con Alma Hernández, de Mosaico del Alma. Alma, gracias por estar con nosotros en VidaNosotros. Gracias a ti por esta invitación. Alma, como a todos los invitados, vamos a empezar por el final primero. Bueno, cuéntame, ¿de qué trata Mosaico del Alma y dónde te consiguen? Bueno, Mosaico del Alma es una iniciativa que empezó en el 2014. Yo soy de profesión corredora de bienes raíces, pero cuando la cosa se puso mala, fue antes de eso. Siempre me ha gustado todo lo que es patria, lo que es arte. Y cogí un curso con una excelente maestra en Caguas, y entonces me enamoré de lo que es artesanía, de todo. Y entonces, Mosaico del Alma en sí es lo que significa para mí exactamente esa es la palabra. Para mí es patria. O sea, todo mi concepto es basado en lo que es cultura. Entonces, trabajamos el cristal en diferentes formas, cristal sólido y molido, sobre madera, sobre barro, y cristal sobre cristal. Y la creación, yo vi las fotos de cuando empezamos a lo que estamos haciendo ahora, y es una cosa bien diferente, mucho más estilo, mucha más creatividad. Pero en resumen, te lo tengo que decir de esa manera, porque así es que lo siento. Para mí, mi trabajo es patria. ¿Y dónde te consiguen, Alma? Bueno, me consiguen a través, yo voy mucho a las ferias, que ahora no hay, pero me consiguen a través de las redes en la página de Facebook Mosaico del Alma, en mi número de teléfono, 787-530-5507. Es donde, en la página de Mosaico del Alma está todo mi arte. Cada vez que tomo, hago una pieza, la foto va ahí. Y me pueden concebirla a través de esa página. Alma, entonces, cada artesano, cada creador tiene una historia. Cuéntanos tu historia. ¿De dónde surge Mosaico del Alma acerca a ti? Bueno, como expliqué ahorita, yo soy corredor de bienes raíces en mi profesión. ¿Y cómo brincar de corredor de bienes raíces y también hacer Mosaico? Empecé a coger clases de Mosaico como algo para bajar los niveles de ansiedad, porque el trabajo es bien intenso. Ahora mismo, honestamente, tengo mi licencia al día, pero no me visualizo trabajando en eso, porque me enamoré de mi trabajo, lo digo sin que me quede nada por dentro. Al extremo de que mi esposo se hizo artesano también, así que somos un conjunto de artesanos trabajando en lo mismo. Mi taller es arte por donde quiera, hay cristal, hay madera. Para nosotros esto ya es parte de nuestra vida. Se convirtió en la entrada de dinero que ayuda, mi esposo tiene su trabajo, pero entonces ya la artesanía ya es fuerte, o sea, ya la entrada de dinero y el trabajo que es artesanía es fuerte. Aquí se trabaja siete días a la semana. Si no estás sentado en una mesa, estás creando en tu mente lo próximo que quieres hacer. Me parece interesante porque muchas veces uno escucha la historia de personas que quizás están buscando rehacerse, ¿verdad? Porque ya sea que el trabajo le causa mucha tensión o cualquier otra razón, entonces a veces recurren a otros talentos que tienen naturales y dones que Dios les da, como es la artesanía, porque eso es un don. Así es, mi don. Ustedes pueden plasmar lo que visualizan en cualquier cosa, ¿verdad? Y lograr crear estos artes maravillosos. Alma, entonces, curiosidad. Tu esposo, ¿qué tipo de artesanía hace? Lo mismo. Yo le enseñé a hacer el trabajo. Y honestamente, lo digo con mucho orgullo, él hace unas piezas espectaculares. Las piezas más grandes, las hace los cuadros grandes. Obviamente es un trabajo en conjunto, pero pues porque eso toma mucho tiempo. Y cuando decimos, ok, esta vez vamos a hacer un cuadro grande, vamos a llevarlo a una feria importante, él es el que empieza a hacer el brainstorming de lo que quiere hacer. Y fuera, ¿verdad? Con mucho orgullo lo digo, lo hace muy bien. Él tiene su propio trabajo, él es contador en una compañía. Pero, o sea, que por eso es que aquí trabajamos siete días, porque eso él lo trabaja de lunes a viernes y en los días y los domingos estamos cortando madera y toda esta cosa para trabajar. Es una cosa más maravillosa de contadores, bienes raíces, artesanos. Sí, sí, así es. Yo, en mi caso, honestamente, pienso que esto fue una bendición de Dios que me puso en el camino. Tengo que decirlo porque, tengo que decirlo, porque fue un cambio bien drástico. Y de lo que yo hacía, lo que hago ahora, y me llena una satisfacción que mi trabajo anterior no hacía. Así que... Claro. ¿Y hace cuánto cogiste esta clase? En el 2004, bueno, yo creo que fue en el 2013 que la escogí, pero en el 2014 me certifiqué como artesana en Fomento y yo creo que menos de un año después el Instituto de Cultura estaba mirando mi trabajo y me certificó también. Estoy a explicar el Instituto. Como seis... Esta entrevista está muy en julio de 2020. Ajá, como seis años. En términos de trabajarlo, que sea mi trabajo, o sea, que esto sea parte de los ingresos del hogar, es desde esa fecha, porque yo tenía un trabajo a tiempo parcial en Caguas, pues cuando se puso malo lo de los bienes raíces, pues empecé a trabajar en un colegio en Caguas y era a tiempo parcial. Y desde ahí ya yo estaba empezando a hacer mis cosas y a generar ingresos. Pero cuando ya en el 2016, 2014, perdón, ahí me fui tiempo completo en esto. Y además de esta clase que cogiste en el 2013 o 2014, ¿algo más que has estudiado o es simplemente la experiencia que te ha llevado a perfeccionar tu artesan? Pues tengo que decirte que toda la vida a mí me ha gustado coger clases de todo. Aparte de mi trabajo y haber sido mamá a tiempo completo en un momento dado, yo tuve una floristería en un tiempo. O sea, yo cogí clases de floristería como tal. Y después de eso... Eso, porque los flamboyanes que estamos viendo... Sí, sí, exacto. Después que entonces empecé en lo que es artesanía, he cogido clases de dibujo y clases de pintura porque eso me ayuda muchísimo a mi trabajo también. Ah, ok. Yo sé, estoy viendo esos flamboyanes, estoy viendo los vientos de Facebook. Te iba a preguntar porque yo digo, bueno, es que ella se inclina más hacia el arte de las flamboyanes. Vi algo de Tres Reyes, vi algo, pero más como inclinado a la naturaleza. Me voy mucho... Veo lo... La gente no lo sabe, pero los flamboyanes no son autóctonos de Puerto Rico, los trajeron los europeos. Pero se acomodaron a nuestro Caribe y adornaron nuestra patria de una manera espectacular. Ahora mismo en verano, ellos están en las carreteras adornando nuestro país. Y nos... Así que yo lo adopté a mi trabajo. A la gente le encanta porque como puedo jugar con los colores, eso es hecho en cristal molido. Y como puedo jugar con los colores, pues la gente... Ay, que si amarillo, rojo... Y entonces con eso lo trabajo. Lo trabajo sobre la madera también. Y la ventaja de cuando lo trabajo sobre la madera es que en las maderas, nosotros en Piro Grabado, escribimos canciones que son de nuestra patria. Vi ahora que escribiste Hijos del Cañaveral, y otra que escribió San Juan. Sí. Hijos del Cañaveral tiene una particularidad. Cuando hicimos la primera pieza, fue en noviembre de 2017, justamente después del huracán María. El paseo de la princesa, el viejo San Juan, la compañía de turismo, me invitó a llevar mi trabajo allí. De ahí para acá, pues hemos seguido asistiendo de invitados. Y la primera pieza que hicimos, la pusimos en la página de Mosaico del Alma. Y a la hora, una hora después, empezó la gente a escribirme a Facebook felicitándome, y yo no entendía por qué. Todavía pasa, y lo digo y lo digo con mucha emoción. Y fue porque una amiga mía, después me enteré, que le envió la foto de la pieza al papá de René. René, el de calle 13, al residente. Y residente, para esa época vivía en Argentina, puso la foto en todas sus redes sociales. Y puso cuando, una frase hermosa, de que cuando tu arte llega a los artistas de tu país. Yo no lo podía creer. Y de aquí para, él puso la foto de la pieza, y lo puso y me traió en la pieza. O sea, y de ahí para acá, nosotros, esa es una pieza que siempre la tenemos que hacer. Me dio promoción de gratis, porque la gente en Florida empezaron a llamarme para que se las hiciera, y se las enviara por correo, o ellos venían a buscar cuando vinieran de vacaciones. Así que, Hijo del Cañaveral tiene mucho significado en mi taller. Alma, entonces, cuando tú te presentas en la feria, ¿qué es lo más que te compras? Pues mira, oye, es que compran de todo. Es que hay su clientela y depende también a qué feria vaya. Pero la pieza que te diría que más siempre la gente busca, que es la que más le llena, por igual la luna y soñando con Puerto Rico. Yo he tenido, mi clientela mayor es la diáspora. Y gente de Puerto Rico que compra para enviar a los hijos o a los familiares afuera. Y tengo que decirte que cuando he estado en el Pasto de la Princesa, ha habido gente que va y la compra y empieza a leer la pieza y se le ahogan los ojos. Y casi siempre es los que vienen de vacaciones. Esa letra de esa canción es otra cosa. Y entonces, como le ponemos la garita del morro, le ponemos el flamboyán, o sea, ellos se están llevando, o la hacemos con la bandera de Puerto Rico, ellos se están llevando un pedacito del país y créeme, se lo llevan con mucho sentimiento y me envían fotos de la pared donde lo pusieron. Están bien. Entonces, cuéntame algo. Durante esta pandemia, ahora que estamos viviendo la realidad del COVID, y verdad, y dentro de la parte comercial, ¿qué cambios han tenido que hacer ustedes con respecto para poder mercadearse? Sí. Bueno, lo que entiendo que todos los artesanos que quieran seguir viviendo de esto en bastantes meses, que yo entiendo que esto debe quedar, es moverme a mover mi página. Yo no hacía muchos envíos a Estados Unidos, ni dentro de la isla, porque nosotros nos movíamos a través de toda la isla. O sea, yo extraño mucho esa parte. Es mucho trabajo el viajar a la isla con mi trabajo artesanal, sobre todo cuando cargas con madera y cristal, pero a mí me llena, a mi esposo le llena, a nosotros, o sea, honestamente, ese contacto con el público es otra cosa, pero en los tiempos que estamos viviendo ahora, pues, aprendimos, aprendimos, y mis piezas, siempre yo pongo la notita, están disponibles para envío, y se hace el envío, y hemos tenido la dicha, de que todo lo que hemos enviado, incluyendo bases de barro, que eso es bien delicado, todo lo que... En el caso de ustedes, ustedes usan cristal, y usan barro. Sí, pero, el cristal sobre la madera, tiene solidificado una madera de cristal, que es bien difícil que se rompa, desde que empezó esto, hemos seguido enviando, y no ha habido pieza que haya llegado dañada, todas han llegado bien, y las bases de barro, también, claro, las empaco de una manera especial, para que lleguen bien, pero ninguna se ha dañado, gracias a Dios, y hemos vendido en Puerto Rico, y en Estados Unidos, tenemos piezas, yo tengo piezas en San Francisco, en Orlando, y en Florida, y ahí en diferentes sitios, pero hemos llegado hasta San Francisco, o sea, que ya se ha corrido la voz, ellos mismos, mira, esto me llegó, y me llegó bien, y la gente se corre la voz, entran a la página, y empiezan a ordenarme, así que, en ese lado, también hemos sido bendecidas. ¿Y hacia dónde dirige el negocio, de artesanía? Pues, a eso mismo, aunque volvamos otra vez, a las ferias, porque no me quitaría, porque me encantan, tengo que decirlo, es que, esto me trajo a mí, el conocer mi país más, porque yo no iba, a muchos pueblos de la isla, cuando tenía mi trabajo, y yo aprendí a conocer el centro de la isla, o tú a dos ayuña, o sea, adjunta, nuestro país es precioso, el 100 por 35, y las islitas del archipiélago, y entonces, yo he podido hacer eso, pero, ahora mismo, ante esta realidad, aprendí, que puedes portar más, que mi trabajo puede llegar más allá, y el orgullo de saber que hay una pieza mía, en los hogares en Estados Unidos, para mí es enorme, así que, a eso me dirijo, a moverme más, a llegar afuera más, porque ya llegué, pero quiero, que llegue más. Muy bien, pues, Alma, ya llegamos al final de la entrevista, cuéntanos, redes sociales, ¿dónde te consiguen? En mis redes sociales, la página de Facebook, Mosaicos del Alma, mi teléfono, 787-535-507, y mi email, ahernandez00, arroba hotmail.com, estamos a su orden, y entre en esa página, que le va a encantar, todo lo que ven allí. Gracias, Alma, por el honor de poder, entrevistarte. Gracias a ti, muy amable, de verdad que sí. Amigos, gracias por estar con nosotros, en otro video más, de Vida de Nosotros, le invitamos, a que se suscriban, a nuestro canal, y compartan este video. Para aquellos, que están viendo el video, por YouTube, en la parte de arriba, hay un video, que puede ser de su agrado, y en la parte de abajo, un enlace a nuestro canal, para que se suscriban. Muchas gracias.